Vamos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. El clima con Alberto Hernández Unzón. Ingeniero, cuénteme qué vamos a tener en el proceso del estado del tiempo para las siguientes horas. Los saludo y le doy la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Gusto en saludarte. Bueno, 8 grados aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. En Toluca está realmente muy frío, 2 grados centígrados, nuevamente con un banco de neblina. En Puebla y en Nuevo Guanajuato, 5 grados centígrados de temperatura mínima. No ha alcanzado ya mayor radiación solar, por lo cual sigue la temperatura muy baja. También en Zacatecas, 4 grados centígrados. Y en la zona de Morelia, Michoacán, 3 grados centígrados. En Guadalajara, 5 grados. Se acerca un frente frío. Nuevamente ahorita está recorriendo la zona del Golfo de California. Pero para lo que es martes y miércoles se estará avanzando otro frente frío desde la zona de Houston, en Texas, hasta alcanzar Piedras Negras, de ahí hasta Ciudad Juárez, y desde ahí hasta Tijuana. Este frente frío sí viene soportado por una masa de aire polar que rápidamente el martes estará invadiendo gran parte del territorio nacional, Jaime. Así que el pronóstico del meteograma indica que el miércoles y jueves nuevamente se bajará mucho la temperatura en el Valle de México, alcanzando 5 grados centígrados de temperatura mínima. Pero lo más importante, los vientos fríos que harán la sensación térmica baje a menores de 3 grados centígrados porque el viento se espera entre 35 y 45 kilómetros por hora, por lo cual podríamos tener temperaturas muy bajas realmente en la zona central del país. Y claro, en todo lo que es el interior de la República, ahorita hay un gran sistema de tormentas cubriendo la frontera entre Canadá y Estados Unidos, por lo cual se esperan o piezas nevadas también, pues en prácticamente toda la región central de Estados Unidos, porque recorre desde el área de Boston y Nueva York hasta el área de la frontera de Oklahoma con Texas, y de ahí se prolonga hasta una gran zona de nevadas en Colorado. Así que, pues en términos generales, seguirá la influencia de los fuentes fríos y las masas de aire polar cubriendo gran parte del continente, como puedes ver en las imágenes del satélite, Jaime. Bueno, pues ingeniero, gracias. Vamos a estar al pendiente y hay que estar muy preparados para los cambios de clima, lo que viene. Y prepararnos, ya lo decía Cintia, el tema de la influencia es algo muy serio, hay que tomarlo como tal. Y bueno, pues prepararnos adultos mayores, por supuesto, niños y personas en vulnerabilidad. Gracias, ingeniero. Excelente fin de semana. Un abrazo. Igualmente, Jaime. Muy buenos días. Hasta luego. Y lo prometido es deuda. Está aquí.